Después de otra semana llena de responsabilidades, de trabajos, de entregas, de presentaciones, he regresado oficialmente. Por fin puedo decir que me voy a poner al día con todos los títulos que no he visto y con todas las películas que se han estrenado en el cine. Y es de esta forma que entramos al último duelo. La nueva película de Ridley Scott, legendario director, que llega a las salas de cine esta semana. ¿Realmente cumple en su entrega de una historia impactante y frustrante? Veamos unas imágenes y la comentamos. Antes de comenzar el comentario de la película quiero mencionar dos situaciones que me ocurrieron en la sala de cine donde la vi y que realmente me molestan porque siento que se pueden evitar y que incluso son irresponsables. En primer lugar llegó toda la sala tarde. Literalmente la película había empezado y ya llevaba como 15 minutos, 20 minutos y ahí recién empezó a llegar la gran mayoría de gente casi como si fuera una horda de zombies que venían llegando atrasados. Ok, puedo entenderlo. Hay veces que uno se atrasa en algunas cosas por diferentes situaciones. Hay tráfico o no sé, uno compra tarde, lo que sea. Pero aún así me sorprendió que toda una sala completa llegara tarde. No sé qué habrá pasado pero eso se puede evitar y es bastante molesto tener que estar tapando a otras personas por lo mismo. Así que, bueno, ok. Y lo segundo, que tal vez es lo más grave, había niños en la sala. Y la película claramente no es para niños. En primer lugar porque es densa, es una película de dos horas y media con un ambiente histórico medieval y por otro lado es sumamente brutal desde todo punto de vista. Desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista violento. Entonces, ver a niños en una sala, en una película para mayores de 18 me parece una irresponsabilidad enorme. Así que, por favor, vean la información antes de entrar a ver una película. Sepan la clase de película que van a ver para no llevar a los más chicos de la casa a un espectáculo bizarro y sumamente violento que no van a entender o que puede dejarlos choqueados en muchos niveles. Ahora sí, hablando de la película. Creo yo que es la cinta de Ridley Scott que más me ha gustado en más de una década. Yo sé que obviamente cada uno tendrá sus propias ranking y organizaciones de las películas de Ridley Scott. Pero en mi caso, hace mucho tiempo no veía una película de él, tal vez desde la caída del halcón negro, que realmente me impactara, que me dejara frustrado, que me dejara emotivo frente a diversas situaciones que pasan en pantalla. Y este es el caso. El último duelo tiene sus problemas. No es una película perfecta por ningún lado. Pero aún así tiene tantas cosas sólidas, tiene tantas situaciones potentes, poderosas, que no dejan indiferente. Y así como yo mencioné en su momento, en una reseña que ahora ya no está lamentablemente, Bohemian Rhapsody, por ejemplo, fue muy criticada. Pero el impacto que tenía en el público, el hecho de que nadie en la sala de cine quedara indiferente ante lo que estaba viendo en pantalla, eso es prueba de una cierta calidad. Ahí uno puede discutir sobre qué realmente es la calidad de la película. Pero en el caso de esta, del último duelo, hay tantas situaciones y diálogos que provocan al espectador, que frustran, que dejan sumamente angustiado, que a mí me parece importantísimo verla, recomendarla, que no dejen pasar esta película. Yo sé que por fuera se puede ver como la típica cinta histórica con batallas y hay muchas personas que odian este género y lo puedo entender. Pero en el caso de esta película está tocando un tema sumamente importante e impactante, que es obviamente el abuso de un hombre a una mujer que puede ser básicamente representado a miles, millones de otros casos que ocurren en el mundo, lo cual es muy muy terrible. Pero ambientada en esta época, en la época de la película, se siente mucho más frustrante porque obviamente era la época medieval, una época sumamente machista y más allá de machista, son salvajes incluso. Entonces el cuestionamiento que le hacen a la protagonista, el cuestionamiento que hacen ante toda la situación es tan frustrante, angustiante, que el público queda enojado. Yo lo pude ver en la sala de cine donde estaba y eso a mí me parece espectacular. Me encanta que una película no deje indiferente y que provoque a los espectadores. Entrando ya en terrenos un poquito más cliché de comentar, pero que igualmente creo que se destacan, las actuaciones son excelentes. Hay una mezcla entre Judy Comer, entre Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck, impresionantemente Ben Affleck, que funciona muy bien. Yo no pensé ver a estas cuatro piezas de rompecabezas unirse de buena forma, pero lo hacen muy bien todos. Cada uno tiene sus momentos y principalmente Judy Comer en el tercer acto es donde pesa mucho más su actuación y está espectacular. Es una actuación tan poderosa que es casi imposible no conmoverse y frustrarse, como ya he mencionado. Entonces, el elenco increíble. Pero claramente, si el elenco funciona, tiene que estar también unido con un buen guión y una buena dirección para que todo ese espectáculo audiovisual quede en la pantalla. Por supuesto, tanto el guión como Ridley Scott en la dirección son muy, muy sólidos. El guión, por una parte, tiene una estructura de tres capítulos que a mí me pareció sumamente interesante. Esto provoca problemas, pero lo voy a comentar más adelante. Aún así, muy interesante y siento que la película va increchendo. El primer capítulo es débil, vamos a decir, es el que menos interesa. Pero luego, en el segundo, con los acontecimientos del personaje de Adam Driver y luego el tercero, cuando ya explota toda la demanda, vamos a decir, es sumamente interesante y va creciendo con una intensidad apabullante. Y Ridley Scott, como ya lo dije, a sus 83 años dirigiendo unas escenas de acción, unos momentos entre los personajes impecables. Si tuviera que ponerle algunos peros a esta película, definitivamente es su estructura narrativa. Porque como yo ya dije, se divide en tres capítulos. Y esto sí provoca que vaya subiendo en intensidad, pero el principio, el primer acto que debería amarrar a los espectadores, atraparlos, en realidad es muy poco interesante. Porque es la visión desde el punto de vista del personaje de Matt Damon. Y en mi opinión, siento que es la menos interesante. Es la más empalagosa, la más repetitiva, la que muestra todos los sucesos sin verlos realmente. O sea, todo lo interesante no se ve en ese momento, en esa historia, en esa visión. Entonces, todo lo mejor va pasando después y hay que tener paciencia para que llegue ese después. Entonces, esa paciencia, ese ritmo pesado del primer capítulo, siento que pesa bastante para cuando realmente llegan las situaciones más impactantes. Entonces, lamentablemente a mí me pesaron todos esos minutos, que realmente son bastantes. Pero bueno, aún así es una estructura diferente, bastante interesante para el tipo de historia que se cuenta. Entonces, a pesar de que eso es negativo y que sentí el ritmo y que sentí que eso era bastante pesado, no lo tomo como algo tan grave. Y lo segundo es que en el tercer acto, aunque es muy atrapante, como ya digo, y realmente es la parte de la película que más me gustó, que además trae el duelo final que es absolutamente espectacular, las situaciones pasan muy rápido. Cuando pasamos a la perspectiva de la mujer, de la esposa del personaje de Matt Damon, del personaje de Judy Comer, todas las situaciones se desenvuelven muy rápido. Pasamos de situación a situación a situación a situación con una rapidez, con una edición que no deja respirar a las imágenes. Entonces, a pesar de ser atrapante, a pesar de estar sumamente bien escrito, siento que la edición va demasiado apresurada. Entonces, no se desarrolla muy bien. Pero nada de esto quita de que la película sea extremadamente sólida. Fue una experiencia frustrante, emocionante, que pude ver que provocaba en los espectadores y yo la pasé increíble. A pesar de que es una historia violenta, por supuesto, y que tiene que dejarte bastante afectado, yo la pasé increíble al ver una nueva historia histórica, valga la redundancia, medieval, con caballeros, con batallas brutales, con actuaciones sumamente sólidas y un Ridley Scott con 83 años simplemente dando clases nuevamente. Así que, por mi parte, me encantó el último duelo. Siento que es una cinta mucho más sólida de lo que algunos han estado diciendo y la recomiendo muchísimo. Pero díganme en los comentarios si es que ya la vieron, qué les pareció y si no la han visto, qué esperan de ella. Si le gustó este vídeo, denle like. Si no le gustó, denle like. Suscríbanse para más y los estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chao!